Aplausos Buenas tardes y bienvenidos todos a este concierto que la Orquesta del Conservatorio Elemental de Música Macarena de seguida trae hoy a nuestra localidad. Esta orquesta surge a iniciativa del director del Conservatorio Elemental Macarena Don Ignacio Pérez de Aragón, que es el director del Conservatorio y de la Orquesta. Cuando un campamento musical que hace en corte de la frontera todos los veranos preparaba su concierto anual. De ahí tiene el origen de esta maravillosa propuesta. Ellos son unos 34 jóvenes que con sus plazas, violonchelos, clarinetes, saxofón, guitarras, violines. Prepararán y tocarán las piezas a continuación que ustedes escucharán. Algunos de ellos están en el Conservatorio Profesional y esperamos que todos continúen tocando y amando la música. Pues me decía su director, una de las cosas más bonitas que tiene este campamento es la camaradería que surge entre ellos en el campamento que anualmente hacen. Pues nada, decirles que de entre todas las artes quizás la música siempre destaca. Pensemos que sería una navidad si el villancico que alegra la fiesta del nacimiento del Señor o una marcha de Semana Santa como acompaña a lo que se representa en un paso. La música tiene la virtud de elevar el estado de ánimo en una persona pues es capaz de ponernos en tensión cuando estamos viendo una película de terror o es capaz de hacernos bailar cuando nos toca una música o pieza de esta ochentera que todos conocemos y que tanto nos gusta. Y también es capaz de emocionarnos al escuchar un tema de amor como es el tema de Cinema Paradis que esta noche tendrá la oportunidad de escuchar y que su fama incluso precede y supera a la película que siempre que con alguna escena ponen este tema de amor. Hoy el alumnado de esta orquesta junto a sus profesores se han preparado un repertorio de música que va desde las bandas sonoras a la música clásica y que ahora paso a ganar grande. El repertorio que ustedes escucharán será el siguiente La Chica de Ipanema a continuación el Vals número 2 seguidamente la pieza de Star Wars El despertar de la fuerza que se interpretará el tema del rey a continuación la leyenda de Wagen-Mans seguimos con Cinema Paradis del que se interpretarán varias piezas entre ellos el citado tema de amor otra pieza denominada Black Beauty y finalizaremos con cuadros de una exposición y el tema de piratas del Caribe de la famosa película Como todos ustedes bien saben la recaudación de este concierto que ellos han venido a hacer no se nos puede olvidar de un modo totalmente altruista irá destinado a la residencia de ancianos de nuestro pueblo que como todos bien saben bien faltan y hacen y a la que todos ustedes deben de ayudar a veces, muchas veces podemos pensar ¿y yo qué hago? Pues precisamente incluso desde nuestras casas dando publicidad a actos como este porque me consta que hoy hay muchos actos en la Puebla y perdonarnos a todos un poquito pero hoy se ha dado la circunstancia de que hay varios actos en la Puebla y por eso no está esto más completo pero a veces, simple y llanamente difundiendo actos como este podemos ayudar todos sumamos y todos debemos de poner nuestro granito en esta obra por eso ya de partida acordamos mucho la clase yo creo que les deberíamos de dar un fuerte aplauso la música emociona y hoy con vuestro concierto seguro que nos arrancáis más de una por vuestra primera pieza ha sido gran la de ayudarnos y la de ayudar a quien más lo necesita y ese es un buen comienzo para empezar a sentir y a emocionarnos con vuestra música muchas gracias y empezamos aplausos 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 aplausos